¡Sale pues! Por ahí cambiamos a zapateado Pa' que pasen a acabar las botas Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy guerriero, porque le chiflo y se para Si les levanta el sombrero ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por Dios, por Dios que borracho vengo Que me eche con la tambora, que me tocan el galite Después el niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como alébrico ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También deben ser el negro, el negro pero con suerte Que si se me santa un gallo no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por Dios, por Dios que borracho vengo Me eche con la tambora, que me tocan el galite Después el niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como alébrico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por Dios Música